Muy buena gente, soy Garchi Vamos a ver un nuevo vídeo en una Master Duel Amecedario con Nox, vamos al lío con Nox señores Vamos al lío Nos toca contra una chonga y Fijaos quién nos toca tío Gear Pounds Así que ya sabéis que si ganamos esta partida el tío Va a raguear Porque he visto algunos comentarios De alguna gente Que les ha tocado contra este tío Y han tenido Los mismos problemas Que yo con El ragueo Básicamente Va a intentar matarme Lo que el tío falla todos los básicos tío Así que así va a matar al Tato, ¿sabes? Joder Perfecto, va a perder un minion él Tengo que ir con cuidado Porque me he confiado mucho ahí Y he recibido demasiado poke Y no puedo recibir tanto poke Es así mucho mejor Aunque ahora ha curado la wipe un poquito Pero igualmente Curo bien rápido O sea, los mato bien rápido Perfecto, nos subimos el 1 Y si hay algo bueno que tenemos contra una chonga realmente Es que Ella se usa la inmunidad Pero no puede hacernos mucho a nosotros concretamente Porque nosotros la mataremos en combos de silencio Entonces mientras esté silencio no podrá hacer nada Así que Tendremos que aprovecharlo Se ha hecho una build de doble cáliz Para tener mucho sustain de vida y mana Creo que aquí quería intentar hacerme el lío Así que por si acaso me he echado para atrás Que tengo que curarme más la vida Una vez tenga la vida bien ya Veremos que podemos hacer Ok Perfecto Estoy aguantándole bastante bien Que es lo importante Y vámonos de aquí Vale Seguimos señores, seguimos Esto solo acaba de empezar La partida va a ser larga Estamos contra una chonga No es un pick fácil Es muy difícil de ganar la verdad Una chonga es un pick Bueno, es fácil de jugar la verdad No es fácil jugar contra ella Ya sabéis que tiene mucho, mucho Cooldown Un control muy bestia Así que Veremos a ver que tal Aquí primero voy a limpiar esto Y ahora vamos a hacernos rápidamente el red Que en un principio creo que me da tiempo Ahora el tío se ha hecho el blue Pero yo me hago el red Ya está Para nosotros Con la build de doble calis La verdad es que tiene mucho potencial En cuanto a sustain se refiere Pero uff, acá te la acabo de meter Muerto Ya está Ya está señores Empieza el rage Le tiro al sander Y empiezo a meterle básicos a saco Porque he visto que el tío se ha confiado mucho Y Va sin botas ni nada O sea, tiene una movilidad bastante mala Entonces tampoco se puede confiar tanto Perfecto, me limpio bien Un combo Y ya le hemos dejado cao Como va a tardar en comprarse resistencia mágica A no ser que se compre resistencia mágica Sin comprarse las botas Que también sería una opción Y tampoco es mala opción También lo digo Pero bueno No parece de momento estar intentando Hacer eso Pues vamos bien la verdad Vamos a hacernos un Cronos Pendant Señores Vamos a ir a early ¿Vale? Necesitamos ir a early game Ok, perfecto Le meto otro combazo Es que mira como reviento ¿Muere el tío? Sí Hasta luego Otra vez muerto El tío estará cabreado Por dos Si antes estaba cabreado Ahora estará más cabreado todavía Y me ha dado otra kill Me voy a quedar aquí a limpiar la wipe Antes de irme Porque no me llega No me llega la pasta para comprarme Cronos Pendant En cambio si limpio la wipe Sí Así que vamos a limpiarla Y nos vamos Ahí estamos Perfecto Vámonos aquí Vámonos a Vámonos a tomar por culo Si el tío viene aquí a molestar El back Perfecto Cronos Pendant ¿Dónde está mi Cronos Pendant? Aquí está Y ahora tenemos un cooldown bestial Para meter mucha presión El caso es que Ya habéis visto el daño Que me ha hecho él en un momento Suerte que hemos tirado la ulti Para la inmunidad A la ulti suya La inmunidad al CC Nos ha dado la vida En esta ocasión Así que Uff Qué mierda He fallado El combo Sin embargo Con la build que llevo Meto combos cada nada Fijaos Está muerto Con la build que llevo No paramos de meter combos Que para eso hemos hecho Precisamente esta build La build del 40% Casi 50% de cooldown Siempre digo lo mismo Pero Cronos Pendant Da un 20% Con esto un 10 Y con esto un 10 Tenemos 40 Pero con la pasiva Del Del Cronos No se puede considerar Un 10% Porque no siempre Para la ulti sí Porque la ulti La tienes cargada Se va cargando todo el rato Pero Aún así está muy muy bien Vaya combo Le he metido Creo que lo puedo matar Igualmente No sé si va a morir Quizá muere No Una lástima No, no voy a matarlo ahí No voy a arricar más la vida Porque puedo palmar Él se tiene que pirar Y yo voy a hacerme el red Y ya está Vamos a limpiar rápido la línea Ahí estamos Vamos a hacer esto en un momento El red lo exploto Ahí está hecho ya Ok Creo que va a morir Uff Ha tirado bien esa inmunidad Sin embargo ya tengo la ulti de nuevo Así que si acierto la ulti Está muerto Está muerto Directamente Perfecto A ver Se comprará algo de resistencia Supongo ahora Así que es momento De comprarnos la penetración Vamos a comprarnos el Spiros de Magus Que va a ser muy útil Y aquí nos vamos a comprar Esto El Unduin Que no es muy bueno Contra una chonga Porque nos aplica anti-healing Pero lo vamos a utilizar Para el cooldown Pensad que tienen 7,8 segundos de cooldown En el silencio Esto tiene 6 Si reduzco 3 segundos Más lo que dura Que dura un channel de 2 segundos Puedo meterle 2 combos Prácticamente seguidos Si utilizo Ofensivo esto Directamente 2 combos seguidos Eso es muy Muy bestia Toma Se muere De un golpe Y sigue sin comprarse defensa Pues nada Seguiremos agresivos aquí Ahora mismo tengo una barbaridad de daño Con una build que no tiene prácticamente nada de daño Pero tengo una barbaridad igualmente Y le saco 2k 3,3 Tío Muy bestia Muy bestia Tengo que ir con ojo Me ha dado ahí el combo No creo que le dé el golpe Uff Que mal he tirado el combo He tirado muy mal el combo Aún así Estoy metiendo bastante presión Creo que debería comprarme quizá Algo de anti-healing Ya veremos Lo bueno es que le estoy pegando bastante poke A la torre Que es lo que me interesa realmente Y aquí el tío no tiene ulti ahora para ponerse agresivo Así que Deberíamos estar bastante bien Vamos a limpiar la wave Se tira la inmunidad No Bueno pues no se tira la inmunidad Le hacemos daño Ya está Tampoco está mal Ahí está Con bazo Y al pozo Si acierto el combo No lo cuenta directamente La verdad es que no sé que comprarme Porque Tengo bastante pasta Esto lo voy a tirar abajo ya Prácticamente con los minions estos Esto le queda poco para salir ya Creo que lo tiro abajo Mmm No Y como quiero asegurar hacer el red Vamos a hacerlo sin pensarlo Y ya está Si cae bien Si no cae Pues nada No pasa nada tampoco Voy a tirar la ulti Simplemente para Pushear un poquito Y meterle algo de presión Pero sobre todo era para pushear Aunque no he llegado a pushear bien Así que Dios que daño le hago En verdad Ok ulti gastada Por su parte Sabía que se iba a tirar ofensivo En el momento En que se estaba avanzando Tanto Era muy sospechoso su play Así que lo que he hecho Es irme para atrás Y ya está Vamos a ir a por Tauti Vamos a ir a por daño bruto Con Tauti Ahora mismo tendré un daño bestial Y no debería poder ser capaz De aguantarme el poke De un combo prácticamente Morirá Si sigue sin comprar resistencia Morirá 100% Así que vamos a intentar aquí Robarle el buffo este Está muerto Está muerto No le dejamos ni respirar No le dejamos hacer ni el buffo O sea Estamos aquí Abusando a saco sin parar Y eso nos va a dar mucha ventaja En la partida Y ahora tenemos la Tauti Estoy haciéndole un montón de daño O sea Básicos simplemente le peleo Le tiro el sander Y empiezo a pegarle básicos En plan Si es que te gano Te gano O sea No tiene opción Y él se ha comprado Con nos pendaña también Que es un ítem Importante para tener cooldown Y aguantar Pero es que no Con los silences Como los aciertes Los combos Matas a todo el mundo Directamente Aquí ya viene la resistencia Ha tirado un sander de mierda Toma golpe Está muerto Hasta luego Ha tirado un sander Que no ha llegado a dar Ups ¿Por qué tanqueo? No me jodas Dos golpes me he comido Creo que no va a caer Por poquito esto Quizá cae Un golpe más Sí Cae Justito pero cae Ya no tiene fénix Vamos a ponernos más penetración Vamos a ponernos El obsidian Porque como se va a hacer defensa Mágica Nos ponemos penetración Y nos ponemos con Las pyrof de magus Más el obsidian Y tenemos demasiada penetración El tío no podrá hacer nada No podrá aguantarnos Ahora además tiene que lidiar Con minion de fuego Que revientan A un tío que no tiene nada de defensa La verdad es que lo tiene complicado Lo tiene complicado A ver qué nos dice hoy el chico O chica Lo que sea A ver qué nos dice Uf, qué mal He hecho mal el combo No he llegado a darle con el 3 Ni con el combo Eso ha sido lo malo Ok, falla la ulti Dios Hasta luego Hasta luego compañero Ha durado Un combo y muerto Esto entra ya creo yo Y finiciamos Sin problema Vamos a aprovecharlo del Bueno ya está GG Surrender Estoy muy contento Con esta victoria Vale un 8-0 Le hemos reventado Una chonga con Nox Pero sobre todo Porque es contra este Tío O sea Es Más divertido todavía En serio Estoy esperando A ver qué es lo que nos dice Vamos a verlo A ver si dice GG Ya está A lo mejor nos dice GG A lo mejor nos dice GG A ver qué dice GG Enjoy the ban Exploiting war Enjoy the ban Exploiting war Bueno, bueno, bueno Algo es algo Algo nos hemos llevado Tío O sea No sé por qué dice Que me van a banear Por alguna razón ¿Vale? Disfruta el ban En plan ¿Por qué? O sea No lo entiendo Serán los hacks Ya lo sabéis Pero Que bien sienta Una victoria de estas Tío Es que cuando ganas A un rager Tío Te sientes más reconfortado Todavía Vamos a volverle A reportar a este tío Le reportamos por Arashmen He keeps Insulting Le gusta insultar Así que Lo reportamos Y poco más chicos Lo dejamos aquí Un abuso de partida 8-0 Contra este tío Que ya se mosqueó La última vez Se vuelve a mosquear Dice que nos van a banear Por alguna razón Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Master Duel Acedario Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video